Estamos aquí de regreso, ustedes se preguntaron que habrá pasado con los eventos Baja, pues miren estamos de regreso y ustedes también se preguntarán que hacen de sombrero ahora, acaso cambiaron o que, pues miren ahora estamos aquí para cubrir este evento que es un concierto pro construcción y aquí estará lo que es Inspiración Cristiana, Grupo Respaldo, Patria Espiritual, Grupo Adonai, Fenorteña, de hecho ya comenzó el evento y ya se puede escuchar al fondo la música del Grupo Adonai, ahorita vamos a ingresar para allá para que vean un poco de lo que se va a llevar a cabo en este evento y miren, voltean de este lado para que vean que la gente ya está llegando, ya está llegando aquí al evento, las puertas se abrieron a las 3 de la tarde y también pues como pueden ver también va a haber venta de comida, también hay brincolines para que los niños se diviertan y pues miren, vamos a ver si podemos agarrar a alguien de este lado para ver qué esperan de este concierto Buenas tardes, ¿cómo están? ¿qué esperan de este concierto? Voy a escuchar nomás, escuchar las alabanzas ¿A quién viene a ver el día de hoy? Al Grupo Respaldo ¿Cuál es su canción favorita? Mi Sentencia Sentencia ¿Y se animaría a cantarnos un pedacito? No, no, bueno, así de contrabajo Solamente sé que esa alabanzas es la única que me gusta Muy bien, gracias Bueno, como pueden ver ya está empezando a llegar la gente que ya saben siempre hay gente tímida, gente que sí se anima a hablar frente a las cámaras pero ahorita vamos a ir un poquito a lo que sea adentro vamos a ir adentro para que ustedes vean también lo que se está llevando, pero vamos, ¿qué les parece? a ver si podemos agarrar a alguien allá en la entrada para ver cómo se enteraron de este evento y qué es lo que esperan de este evento ¿a quién vienen a ver? porque ahorita escuchamos que venían a escuchar al Grupo Respaldo vamos a ver si alguien viene a ver a Inspiración Cristiana o alguien simplemente viene porque lo invitó alguien se enteró y lo invitó porque le gusta este tipo de música así que, ¿qué les parece? sí, miren, hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Bien, gracias ¿Vienen aquí mismo de la ciudad o de fuera? No, de aquí de Tecate ¿Cómo se enteraron de este evento? Pues compramos boletos y ya los enteraron, no vendían boletos ¿Se enteraron por Facebook o por dónde se enteraron? Ay, eso no, no me acuerdo Por un tío mío que iba a ver el concierto y como me gustan mucho los que tocan pues soy fan de ellos ¿A quién vienen a ver en específico? Inspiración Cristiana, Grupo Respaldo, Grupo Adonai ¿A quién vienen a ver? Respaldo ¿Grupo Respaldo eso también? También Muy bien, miren, ya van dos, tres personas que dicen que vienen a ver al Grupo Respaldo así que vamos a ver si encontramos alguien que diga yo vengo a ver a Inspiración Cristiana yo vengo a ver si encuentro al idóneo nada, se crean, grúntense bien busquen de Dios y vayan a las iglesias Bueno, como les dije, ya estamos en la parte donde se está llevando a cabo el concierto ahorita estamos escuchando al Grupo Adonai y miren, no sé si puedo voltear para acá cuánta gente ya está aquí reunida la gente que ya está aquí reunida que se ha dado cita desde temprano desde que abrió las puertas desde las 3 de la tarde vamos de este lado a ver si podemos encontrar a alguien que quiera participar porque ya ven que hay muchos que no quieren porque son muy miedosos ah, miren, por acá he estado aquí en una entrevista miren, ¿cómo se enteraron del evento? no, pues, por redes sociales ¿a quién vienes a ver esta tarde? pues a todos aquí venimos con nuestra iglesia venimos con nuestros compañeros de la iglesia de todos ¿de quiénes ya vienen? de los de Reino ¿son de aquí mismo, de Tecate? sí, de Tecate ¿alguna canción que en específico que quieras escuchar esta tarde? no, pues todas ¿algún mensaje, algo que esperes de este evento? pues, pues, bendecirnos, gozarnos y todo eso gracias bueno, vamos de este lado a ver a quién más encontramos miren, vamos a pasar de este lado miren, de este lado venga vamos de este lado comina, comina, comina mira, de este lado podemos ver que ya hay aquí alguien en especial hay un grupo no sé si ya los reconocieron o todavía no pero miren, vamos ahorita ya están tomándose lo que son fotos y están pidiendo su saludito aquí así que vamos a acercarnos vamos a esperar esperen ¿verdad? ¿tomarse fotos? ¿no? ok, vénganse ahora sí, vénganse miren, miren aquí nos encontramos aquí ¿cómo están? ¿cómo se encuentran? ánimo, 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 Dios le bendiga estamos muy bien contentos de estar aquí en este bonito evento que se está llevando a cabo pues siempre para nosotros es un gusto poder predicar la palabra de Dios a través de la alabanza ¿qué les ha parecido Tecate y su calor en específico? pues Tecate nos ha parecido muy bien porque venimos de Obergón y allá hace más calor que aquí y el clima pues se nos ha hecho perfecto a nosotros ándale así que para que vean que nosotros aquí nos quejamos del calor pero ellos vean ellos se sienten a ver lo aprecian muy bien ¿ya se sienten listos? ¿alguien más que quiera hablar a ver por acá? pues sí, ya estamos listos nomás esperando lugar para subirnos igual darles la gloria a Dios desde ya saben que siempre se me va el rollo así que si no no soy yo si no soy yo ok bueno ¿qué tema en especial es el que ustedes dicen que la gente es el que más les pide? yo le veré yo le veré yo le veré es un cover de se me olvidó el nombre José Holguín que lo cambiamos al estilo nosotros y pues está muy bonito es un bonito mensaje el que trae pero ya con el saborcito pues es el que más nos han pedido muy bien miren para aquellos que todavía no los siguen en sus redes sociales ahorita nos van a comentar sus redes sociales su canal de YouTube para que lo sigan por ahí estamos en todas las plataformas digitales como Fe Norteña Oficial en Facebook solamente estamos como Fe Norteña y todo lo demás es Fe Norteña Oficial en todas las redes sociales ahí para que nos sigan Spotify también que nos sigan ahí ahí tenemos nuestra música si nos escuchan y todo es de gran apoyo de gran bendición para nosotros así es que ya saben que siempre que compartimos una canción nunca sabemos a quien le pueda llegar o quien necesite esa palabra en ese momento así que ya saben ya saben como buscarlos ya nos acaban de comentar como se encuentran en todas sus plataformas digitales así que búsquenlos y que les parece si nos cantan aunque sea un pedacito cortito antes de que empiecen de algún tema así le glorificaré también le exaltaré porque su gran poder se manifestó en mi corazón ahora yo le canto ahora yo le adoro junto con mis hermanos todos, todos, todos todos le cantamos él es el rey él es el rey ahorita para que lo canten juntamente con nosotros ahorita para que se gocen para todos los que todavía no han llegado se dejen venir todavía hay boletos en la entrada así que aprovechen vengan que miren ya están ya están aquí los hermanos listos para gozarnos unidos así que muy bien algún mensajito que quieran decir algo que Dios le bendiga y ánimo juro para adelante bueno ahorita que están diciendo el nombre de fe norteña de donde surgió a quien dijo vamos a ponerle fe norteña o de que a quien fue a quien se le ocurrió el nombre pues realmente nos bautizó un pastor con ese nombre nosotros nos gusta apoyar mucho los cultos en los pueblitos y así entonces no teníamos nombre y un pastor estando ahí dijo ¿cómo se llaman? pues ah fe norteña y nos gustó y desde ahí se quedó y pues ya tiene algunos años como más de 6 7 años que estamos con ese nombre y pues gracias a Dios hasta aquí nos ha ayudado el señor y así fue como como nació ese nombre fe norteña ahí para que nos sigan bien algo curioso porque la mayoría muchas veces dice no es que no sé sentimos el Espíritu Santo o en un sueño o así pero miren ellos de estar sirviendo hasta sin nombre y como Dios bueno un pastor bueno sí Dios a ti es de un pastor les puso este nombre o sea es maravilloso y qué tal su fe cómo es buena buenísima buenísima a pesar de luchas y pruebas estamos aquí y sabemos que Dios es el que ha estado con nosotros y pues todos los plebes todos los muchachos este se han fajado con su fe y pues se ha formado esto que es muy bonito el grupo y hasta aquí hemos estado y Dios nos ha ayudado eso es lo más importante seguir adelante con la mano de Dios así que muchas gracias por su tiempo los dejamos para que sigan aquí con los chicos tomándose fotos muchas gracias entonces miren como les comentaba el evento ya empezó ahorita está ministrando lo que es grupo Adonai ahorita vamos a ver si podemos encontrar algún otro grupo o a ver si podemos encontrar a alguien más este colegio tiene una visión muy bonita me la estaba compartiendo ahorita el director de este colegio fíjese en este colegio nace una visión diferente ahorita les venía hablando de que todos sabemos como están educando ahora en las escuelas la nueva normalidad lo que quiere el gobierno amén no sé si usted este grado de esto quieren quitar la educación que te pertenece a ti como padre a tu hijo este colegio nace con una visión diferente queremos seguir enseñando primero que nada la palabra de Dios porque es un colegio cristiano ya lo decía hace un momento aquí se enseña a leer a los niños con la palabra de Dios leer y escribir entonces más que nada es es que la educación de tu hijo si tú quieres que César eduque a tu hijo no te sorprenda al rato que tengas un romano amén aleluya palabra fuerte pero si tú quieres que tu niño crezca de una forma diferente tal vez tú como adulto de la forma que tú piensas y ves las cosas te invito a que observes este colegio amén y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras es por eso que debemos invertir en la educación de nuestros hijos amén ahora bien es para mí un gusto bueno miren ahorita ya tuvimos en entrevista a fe norteña y ahorita se acaba de bajar el grupo Adonai de cantar entonces vamos a aprovechar y vamos a acercarnos con ellos para ver qué les está pareciendo este evento cómo ven la respuesta de la gente sobre todo porque es un evento preconstrucción es un evento a beneficio así que ahorita miren ya hay una filita aquí para con ellos para tomarse fotos vamos a esperarnos tantito y ahorita vamos con ellos para hacerles unas preguntitas ahora sí seguimos nosotros así que vénganse ya como les comenté ya estamos aquí con el grupo Adonai aquí están qué les pareció la respuesta de la gente pues está muy bonito la verdad muy animados muchas gracias ustedes de cómo surgió su nombre del grupo pues todo fue en pandemia amén y bueno nos gustó el significado buscamos significados de nombres y nos gustó Adonai amén y grupo Adonai ahí nos gustó mucho el significado entonces empezaron durante la pandemia sí en la pandemia como no tenemos nada que hacer pues ahí desde la casa nos pusimos a a tocar en YouTube ahí de ahí aprendimos para los que dicen que no salió nada bueno de la pandemia miren aquí están estos jóvenes alabando a Dios cuando van a algún evento así mucha gente no se sorprende porque son muy jóvenes o qué es lo que les dice a la gente cuando los ven pues que estaban muy chiquitos y la voz mía y la de él que me pareciera que en vez de estar al revés porque pues él tiene la voz aguda y yo la tengo más grave que él y les sorprende mucho como cantamos y los chiquitos que estamos para los que no les siguen pueden decirle sus redes sociales para que lo sigan amén en Instagram Adonai y un bajo grupo en Facebook grupo Adonai en Spotify grupo Adonai en YouTube grupo Adonai en todas las plataformas también grupo Adonai si alguien quiere hacer una colaboración con ustedes o algo si se puede o no hacen colaboración claro nada más que nos mande mensaje y ahí a ver qué se hace muy bien ya saben si alguien quiere alguna colaboración aquí con los chicos pues les mandan mensajito ahí en sus redes sociales y ya con eso muy bien ¿cuál es la canción que más le piden cuando ustedes la de pentagrama es la de pentagrama de inspiración cristiana y su favorita yo tengo muchas no sabría decir pero me gusta mucho hoy en el paraíso y esa yo creo que es la de ahorita hoy en el paraíso y cuál es tu favorita un gran arena y tu favorita yo creo que el arroz de sarón muy bien algo que quieran decir a los que van a ver este video algún mensaje algo a ver que Cristo vive y pues a la gente que quiere iniciar tocando pues que le eche ganas amén ahí en YouTube se puede todo todos podemos en Cristo que nos fortalece amén aquí está una muestra de que la pandemia se deja cosas buenas y sigan adelante a todos amén muchas gracias bueno como ven esto surgió durante la pandemia y vamos a hacerlos un ladito porque van a tomarse fotos miren ahorita que estuvimos con ellos ellos nos comentan que surgió durante la pandemia sabemos que en la pandemia literalmente todo se paró pero hubo muchas cosas buenas y positivas y Grupo Adonai es una de ellas y miren qué gran ejemplo estos jóvenes con un gran talento que lo pusieron como dijo se pusieron a practicar y miren ya donde Dios lo ha utilizado y así como ellos nos comentaron si tú tienes un sueño quieres tocar ahí en YouTube hay muchas maneras de aprender y miren vamos a seguir gozándonos con este evento miren podemos ver al fondo allá donde están gozando los hermanos así que vamos a ver si podemos entrevistar a alguien más si es que vamos bueno como les comentamos al inicio es el concierto también hay lo que es el área de comida está los brincolines para los niños y esto bueno es un concierto algo diferente con la idea de los brincolines para los niños pero también es bueno porque a veces los niños pues son niños y a veces se estresan o así pues ahí están los brincolines para que ellos se diviertan miren vamos de este lado miren tenemos lo que son diferentes cosas tenemos lo que son pizzas tenemos por allá tacos y tenemos diferentes diferentes comidas a ver vengan vengan ¿quién vive? Cristo y a su nombre Lola para que vean aquí tienen toda la actitud bendecidos ¿cómo se encuentran? muy bien muy contenta de estar aquí la verdad que es un ambiente muy bonito espiritual y lleno de gozo ustedes ¿qué es lo que piensan que va a suceder en este evento? porque muchos nos dicen no pues nada más venimos a escuchar a cierto grupo venimos a gozarnos pero en lo personal ¿qué es lo que esperan de este evento? aunque sea un concierto aunque la gente diga que venimos a escuchar música el señor habita en medio de la alabanza y yo sé que el señor va a tocar corazones por medio de estos muchachos que vienen aquí a entonar estas alabanzas porque son gente que le sirven a Dios y el mensaje ahí está entonces la palabra de Dios se cumple porque dice que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios y ciertamente pues viene el mensaje de Dios con estos muchachos con cualquiera de ellos con inspiración cristiana con respaldo con grupo Adonai entonces no nomás escuchar música por escucharla sino el mensaje que trae es a lo que venimos nosotros a escuchar amén así es está en todo lo correcto y ustedes en lo personal quieren escuchar a algún grupo yo quiero escuchar a grupo respaldo estuvo en mi boda y la verdad que ahorita volver a verlos ay no ya quiero que lleguen ahorita es como volver a recordar ese momento si la verdad que verlos llegar ahí ay no fue el mejor momento de verdad y usted alguno que quiera escuchar pues ya ya pasó estos muchachitos del grupo Adonai orgullosamente apostólicos nosotros somos apostólicos ellos salieron de la cuna apostólica y venimos a apoyarlos a ellos también son muy jovencitos pero traen el respaldo de Dios así es aquí venimos a escucharlos a ellos también de hecho hace unos momentos acabamos de hablar con ellos y me impactó lo que ellos decían que ellos surgieron desde la pandemia ya que se cerró todo no había nada que hacer y eso empezó desde la pandemia y mucha gente dice no es que la pandemia no dejó nada bueno pero es lo que yo les comentaba miren ustedes lo que salió de la pandemia muchas cosas buenas salieron de la pandemia pero no muchos lo dicen pero ven les digo ven lo que también les pregunté y cuando van a un evento así no les dicen como ay están muy chiquitos así porque es que cantan impresionante y tienen un gran talento nosotros como iglesia muchos cerraron la pandemia y nosotros nació una misión soy encargado de una misión que se llama Peniel la gran misión en Tijuana y esa misión nació dentro en medio de la pandemia cuando la gente cerraba nosotros abrimos y el señor nos respaldó y ahorita vamos muy bien gracias a Dios y si salieron cosas buenas de la pandemia y ahí está Donay que es un testimonio también hay muchas cosas más si Dios nos cambió nuestra manera de vivir porque estamos acostumbrados a un rol diferente de vida pero el ser humano se tiene que adaptar y ajustar a las necesidades que vengan y muchos nos adaptamos y aquí estamos sobresaliendo igual que ustedes muchos perdieron el trabajo y ya no sabían qué hacer pero cuando uno tiene fe en Dios las cosas cambian pero cambian para bien Amén así es y es que como como dice su palabra a veces todo puede pasar pero ahí es cuando se prueba nuestra fe de que realmente creer y que todo en realidad todo lo sufre Dios nada más que a veces en nuestros afanes pues se nos olvida o empezamos con nuestras cargas empezamos así y se nos olvida pero realmente es impresionante como nos dice que su misión empezó también durante la pandemia y para alguno que nos está viendo en la ciudad de Tijuana díganos en dónde se ubica para si alguien se aquí gusta congregar la misión se llama Peniel la gran misión estamos ubicados en el parque Pastegé en Lomas Taurinas ahí en Tijuana ahí tenemos nuestra página en Facebook se llama Peniel la gran misión y ahí los esperamos cuando gusten ahí estamos para servirles Amén muchas gracias ven entonces si ustedes se encuentran en el área de Tijuana y aún no tienen dónde congregarse pues miren aquí está esta misión de este lado tenemos miren tenemos libretitas también tenemos estas otras que están súper cute súper bonitas a ver vamos vamos a hacer igual que llegamos allá ¿Quién vive? Cristo ¿Y a su nombre? Gloria vean también aquí tienen toda la actitud ¿Cómo estás disfrutando este evento? Ay muy bien y más con este solazo súper bien pero todo sea por el Señor ¿A qué grupo quieres escuchar esta tarde? Inspiración Cristiana ¿Alguna canción en especial? mi bendición mi bendición muy bien bien miren de este lado también tenemos diferentes artículos para aquí para la venta para que vengan y apoyen miren vestidos y de todo para que se vayan bien guapos a las iglesias miren para que hagan sus anotaciones 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 puestecitos de venta ellos están gozando y están disfrutando ustedes ya lo vieron y miren hay de diferentes aguas diferentes sabores ¿cómo están disfrutando el concierto? muy bien ¿a quién quieren ver? pues... ¿un específico? adiós agarraron buen lugar llegaron desde temprano van llegando desde tempranito ya más desde hace rato ya tenemos ratito muy bien entonces están disfrutando sus aguas y sus conciertos muchas gracias